¿Qué tal? Buenas tardes a todos mis amigos que me visitan a mi canal de YouTube. El día de hoy me encuentro en mi taller, trabajando. Como siempre, mi propósito y mi mentalidad es que cada uno de nuestros clientes nos consideren que trabajamos con un espíritu de creatividad, imaginación, y con fe, sobre todas las cosas. Les mando este video a todos mis amigos que me visitan a mi canal de YouTube, porque unos amigos que me visitaron me llamaron y me dijeron, señor, ¿por qué no nos manda un video de cómo se repara una máquina Singer de la serie 15J? Bueno, voy a aprovechar la oportunidad. Un cliente me trajo una máquina negrita, justamente de la serie 15J. Y les voy a enseñar el día de hoy de cómo poner a punto una máquina recta Singer de la serie 15J. Bueno, esta máquina que la tengo acá, que la tengo acá, este es, como ustedes pueden ver, ahí, acá está la máquina, la máquina recta 15J, ¿no? Acá está la serie. Bien, estoy mandando, ¿por qué estoy mandando este video? Uno de mis amigos en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, me hizo un comentario, señor, ¿por qué no nos manda la calibración de la máquina Singer de la serie 15J, ¿no? En realidad hay muchas, hay muchas series. En la máquina Singer hay la 15C, hay la 15D, hay la 15K, la 15J, hay muchas series de, en la máquina negrita. Pero el día de hoy, este, un cliente me trajo esta máquina, un cliente me trajo esta máquina, y como, este, le pidieron que le mandara un video sobre cómo calibrar una máquina Singer de la serie 15J, entonces, era oportunidad apropiada para poder enseñarle, ¿no es cierto? Ahora vamos directamente, directamente nos vamos a enfocar a la canastía, esta es la canastía, si ustedes pueden ver, esta es la canastía, ¿no es cierto? Esta pieza estaba casi puesto, ¿ok? Esta pieza estaba así puesto acá, ¿ya?